Allá en Portugal, con bien agua prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no podía aguantar, tuve que jugarme con mis compañeros Demostra tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toque el mentido, para estar libre Cuando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer